La organización es para ti. Inscríbete gratis en el diplomado de liderazgo y gestión. Una indepada de corpo y la directoría de vinculación con el medio de la Universidad de Concepción. Postula en www.lifut.cl Síguenos en Facebook, Lifut Concepción y Twitter, Lifut2Dec. Por un conflicto, todos los vuelos están suspendidos hasta... ...más de 5 kilómetros... ...bostemos a la verdad para la mala noticia. ¿Está bien? Hoy se llamó un señor que hablaba francés. No lo entendí mucho. ¿Qué dijo? Mamá, 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 ¿qué dijo, por favor? ¿Qué dijo? ¿Algo de una beca o algo así? No, la beca, mamá, me la gané. Dime que me la gané, por favor. Sí, hijo. ¿Te vas a estudiar a París? ¡Ay, qué dulcita, por favor! ¡No! La verdad nos hace fuertes. Bío Bío, la radio. Buenos días.